Muy lindos están los dos, es una sonrisa La charla técnica, le vamos a dar a Ariel Ferreira, creador de este teatrón Y a prestar mucha atención muchachos Gracias por estar presente, principalmente a la gente que ha viajado tan lejos Como gente de misiones, entre ríos Vamos tito, que hoy te convertís en el, wey Hoy tenés que darme con todo Te pusieron hasta alfombra para llegar, mirá que lujo Ahí va, ahí sale Ahí sale Si Malevo Si Malevo Si Malevo Si Malevo Carlitos Eso es para filmar, no podes sacar fotos Si Si saca también me parece Si saca A donde estará en el muro, al agua Si FLA Si 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 Mira ese No se 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 No, pero un poquito más atrás Mi Mi Sí Sí Si Sí 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 Dale Tinto Dale, dale, dale Viene bien, eh, viene bien Estamos bien, boludo, si conservas a distancia Tomale Tomale Era al revés Duro, ¿no, Tito? Sí Chicos, déjenle espacio a los que vienen Tito, unas palabras Después de la remada Sí, una carrera muy dura Muy técnica, como diría Gonzalo Hubo bajadas técnicas Fue una remada muy técnica Muy complicada, ¿no? Algunos sacaron punta Aprovecharon la salida Me dormí en la salida Yo creo que ahí está el resultado Ahí está, ¿por qué no? ¿Por qué no saliste puntero? Salí primero Claro, me imagino Voy a recurrir a la comisión A ver si A plantear una queja formal Claro Filme a otra Pero no era, Gonzalo Filme a otra, gente Vamos Dale, Gonzalo A la izquierda A la izquierda Vamos, Gonzalo Vamos, Gonzalo Vamos, vamos, vamos Dale ahí Profesional Acomodá la bici Que van a... Que pasa, gente ¡Gosre! 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 ¿A mí se le ponen a la cosa? ¡Gosre! 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 ¡Pegamos poder! Ahí tenemos fotos, mirá ¿Citito? ¿Está tu bal? ¿Cuánto era en el ferro? ¿Posta? Si, si, si Yo estoy de desayuda ¿Viste? ¿Viste que se puede desayudar? Esperá, esperá ¡Pegamos poder! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Dale! ¡En serio! ¡Dale! ¡En serio! ¡En serio! Si, boludo, fío, chusmía Chicos, lo dejamos solo un minuto ¿Está? ¡Que cosa! ¡Ahí viene! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!